¿Cómo se dice y cómo se escribe? Ir hacia adentro o ir hacia adentro. Ir fuera o ir afuera. Pues tengo que decirte que las dos opciones son válidas, por lo tanto, me vale tanto una forma como otra, aunque eso sí, normalmente en Latinoamérica, en los países de habla hispana de América, se usa más adentro y afuera y en España se usa más dentro y fuera. No obstante, las dos formas son válidas.